El jefe del teatro municipal entra, ficha y encuentra cosas que no estaban en su lugar habitual y al pasar por detrás de la boletería, hay una puerta trasera, se da cuenta que estaba rota, que la habían forzado y bueno, lamentablemente al llamar a la policía podemos comprobar que habían robado el dinero que estaba en la caja de la boletería. ¿Cuánto es el monto de los sustraídos? Son unos 8 mil pesos, no es un gran monto teniendo en cuenta la intensa actividad que hubo durante el fin de semana porque bueno, lo otro se había puesto en la caja fuerte. ¿Este lugar tiene alarma? ¿Cómo es que no funcionó? Así es, bueno, destruyeron la alarma, así directamente, esto es una situación que ya vivimos hace 3 años atrás, una cosa así, bueno, se puso la alarma, vemos que no funciona y bueno, ahora se ha decidido que de ahora en más no va a quedar más dinero en la boletería y se va a empezar a depositar todos los días, cuando termine cada día se deposita, entonces ya no vamos a tener ese problema, esperamos. ¿Por el modus operandi es posible intuir de que sabían por dónde ingresar, dónde estaba el dinero, cómo desconectar la alarma? Aparentemente lo tenían todo muy estudiado, exactamente, porque ingresaron por una puerta que está alejada de la boletería y llegaron hasta la boletería, hace suponer eso, bueno, pero la policía está investigando, hay algunas cámaras de seguridad que funcionan en el banco, por ejemplo, que está frente del teatro y vamos a ver si podemos averiguar quién fue y de qué manera ingresó el teatro.